Ya soy yo, tío René, que va a pegarse de rock, ¿sabes? Pila, Iqueta, el granisco se pone coqueta. Pila, Iqueta, marayas culas, firmen, se la pera. Se viene el Saga Pica, pa' de tío René. No estoy pescando agueta, otro par de soques, le hago maionetas. Ahora por lo corte tú y se va a mesqueta. Ando con el Diego González sopando tetas. Ah, Iqueta, ahora voy a carrigar. Dolly Fa, ahora tengo fan, jugando filo de can. ¿Quién es culiao? Demao me voy a pegar, ¿ah? Por ma guaracha, Iqueta. Ya ven. Ya ven. Sola la música porque esta noche es mía. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ba, pa, 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 pa. Loco. Buena asa. Loco volado, guarasa Loco volado, guarasa La faizón Sobre la música porque esta noche es mía Ah, porque el diorole se va a morfiar Ándale a los eco-co, ando flotado Ando viajando Ah, que rico Vete, que no estamos patos Yo compré tus cercanos, ya te odio de gama Fentera pa' juaco, pa' los kila' el traco Llego con un copante, Paco Te meto con un rato, no villaco Pa' que hablemos de plata, oíste A mí nadie se resiste Si no ando con los flyers Más yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la carro saliste Toma de lo verídico Ando con tu científico Es más, estáo crítico Rebota los cismas del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Bueno, vamos a ir ilegal Esto es negocio pa' Los locos a personal Y yo sé Hoy día estás aquí, mi pana Y no sé Si por bravo no estás mañana ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Lo que todo el mundo quiere Soblotón Verás tu final por la misión La misión Es el primer paso a la traición Señor Por eso es que lo revientan Pero no puedes morder la mano Que te alimenta Y aquí no puedes romper La palabra de hombre Pues con tu vida puede ser Que a ti te la cobre No dañes tu récord Pa' que es un animal Las leyes de la calle No son las del tribunal Aquí los jueces dictan La sentencia con fuego En duelos donde no existe La reglaña y el consuelo Donde se crean demonios Donde se crean soldados Donde se crean hijos de las putas Hasta existo Esto es pa' 2027 La prisión en la calle La reglaña y el consuelo Los lindos cables de la pedicho La gente se la cobre Caminando pa'l caserío Llegué el chamanguito Con los palas mío Las pistolas engancha Porque ni yo mismo confío Los paquetes de crack Perico en casa de mis tíos Pa' perdió el trabajo Y ya el dinero Ya estamos oídos Ni sabe que yo vende droga Por lo menos creo de eso Mi primera corta Fue una mitad de un oso Después tuve una pinfil FN Hasta que compré mi primera glove Un par de cada tiro Que se lo me regaló Tiraba y empecé a hacer mesa Al F le gustó comer Perico no el del beca La pedí de ayuda A mí me gustó a matar gente Yo me ganó los míos Quería un kioskio permanente Me mataron la jota Pa' ver cómo me lo lloré Y usted lo velamos Y lo enterré Amén Al que lo hizo Frente de la casa Los perillos Fue el que lo maté Me dijeron Que no era el puñeta Me cogieron el mago Y me fijé Valle días pasaron No me acosté 70 en el monte Sin dormir Y sin bañar No me acasen Saliendo del carajo De su casa Lo extraí Pegando el caso Rando Que no me explota Un asesinato Si veo algo raro Mentito Me voy en desacato Que hagan su trabajo Y que me busquen Yo les corro un rato Tío hace 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 un rato Si no es culiao De mago me voy a pegar Ah Forma buena ASA Quí es sad Jajajaja Que ahora está la muerta oíste Suena la música Porque esta noche es mía Bruh Para 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 pa 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 Loco. Cuanto cabrón a los Illuminati. Buenaza. Loco, buenao, buenao. Loco, buenao, buenao. Loco, buenao, buenao. Loco, buenao, buenao. Caza de John. Suena la música porque esta noche es mía. Ah, porque te oro les llevamos ya. Que salen de cortes, no se los suman cortes. Anda, anda, no, hijo, pú. Ando, flotao. Ah. Dale, mambo. Ando, ya, ando. Mata, Kaluigi. Mata, Kaluigi. Siquita, guía, guía. Siquita, guía, guía. Mata, guía, 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 guía. Quiero mandando salud igual. A mi creador también a todos los maquiqueros. Léter. Él se derrete. Hispan Music. Jotita de Manzano. El genero conchonando. Chupando hoyo, chupando solas, chupando tos. Esto es Musi. ¿Qué sabes? Mata, guía. Ahora soy yo este orele que va a pegarse. Machu se tomare. Soy yo. El genero. 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 Gracias.